La media de usuarios de las nuevas piscinas de Mendizorroza rondan los 450 diarios, pero es una cifra que crece día a día, por lo que el dato real se conocerá el próximo curso. Cuenta con uno o dos socorristas dependiendo del número de bañistas en las nuevas piletas y el horario es de 8 de la mañana a 9 y media de la noche de lunes a domingo. Tiene un marcador olímpico y puede acoger competiciones nacionales de calado, pero sobre todo cabe destacar la piscina de 50 metros que cuenta con un muro de separación que la convierte en dos piletas de 25 metros cada una. Tiene 10 calles de anchura de 2 metros y medio y es el equivalente a cuatro piscinas de centros cívicos. A destacar el tabique móvil, la versatilidad que tiene para cambiar de 50 a 25, la anchura de las propias calles, 2 y medio, frente a las de los centros cívicos que son más estrechas. Los usuarios que deseen practicar en 50 metros lo pueden hacer los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. Junto a esta piscina destaca la piscina lúdica. Y luego en la piscina lúdica tenemos unos chorros, dos chorros y una pequeña cascada que siempre que no haya cursillos podrán ser utilizados por todas las personas usuarias. Además está equipado con una silla de minusválidos, una silla transportable que se puede coger a la persona que tenga dificultades de movilidad, se le puede coger en el mismo vestuario y meterla en el punto de la piscina que quiera. Podrán acceder las personas abonadas o aquellas que cuenten con cualquiera de las formas de acceso en vigencia a las instalaciones deportivas municipales. Las no abonadas lo podrán hacer mediante el pago de la entrada al complejo deportivo de Mendicerroza. El perfil del usuario aquí debido a la profundidad de la piscina, el mínimo es 1,60. Entonces el perfil normal es de personas que vienen a nadar, a hacer metros, independientemente de que sean o no nadadores federados. El primer campeonato de calado que acogerán estas instalaciones será el campeonato de Euskal Herria que tendrá lugar en el mes de junio.